Las alumnas que viajaron para estar en el Encuentro Nacional de Gimnasia Artística son Berenice Graminia, Moira Romero, Tamara Deliberto y Victoria Pausen. Además, Milagros Asiaini y Lucía Caracas Benchaca. Este torneo contó con la participación de 80 gimnastas, todas de nivel T. Sí, queremos agradecer al acompañamiento de la familia que está constantemente apoyando, apoyando a nosotros, que nos dan buena onda, que participan, que se preocupan por las chicas y que nos dejan lo más importante en manos nuestras, las chicas para que viajan a un nacional. Ya este es el segundo que hemos viajado, ya el año anterior viajamos a La Pampa, obteniendo también muy buenos resultados. Las chicas se merecían empezar a un nacional, así que bueno, están inscriptas. Hay chicas que compiten por provinciales, pero estas chicas ya están compitiendo a un nivel mucho más elevado. Queremos agradecer a la Municipalidad de Maipú, al Subsecretario de Deportes por dejarnos trabajar libremente y nos damos la oportunidad de seguir progresando, y a la Comisión de Padres de la Escuela Municipal, que colabora constantemente para la realización y para poder participar en estas instancias, que tienen un costo. Tienen, falta un torneo más, que es en la Lucila del Mar, que es un provincial, donde van las chicas que no han podido clasificar a nacional. O sea, es el 7 de diciembre, es el último torneo del año. Yo quería decirles también el tema del Lola Round, donde clasificaban las 10 mejores y dos nada más por federación. O sea, dos chicas por federación. O sea que hay chicas, por ejemplo, Berenice, que quedó tercera en la federación por centésimas, pero tenía puntaje más alto que en las otras federaciones. Como eran dos nada más, clasifican dos en el Lola Round, que es la final, por aparatos. O sea que estamos sumamente contentos y orgullosos de la gimnasta que tenemos. La verdad que saludar a todas nuestras gimnastas, a las chicas que han participado, a las chicas que no han podido clasificar, que también tienen un gran nivel, que por distintas circunstancias no podían clasificar, sino por centésimas, por algo en el torneo. Aclaramos siempre que la federación bonaerense y la metropolitana son las federaciones con más competencia y más chicas en la participación, junto con la mendocina. Así que es sumamente importante los logros que han obtenido estas chicas. Y las chicas que se están iniciando, bueno, que van a las regionales, amistosos, que también es importante, que están iniciándose en esta disciplina tan hermosa y tan linda. Que donde las chicas se hacen compañeras, se hacen amigas, colaboran, participan constantemente. La verdad que súper agradecidos. El grupo humano de Profes es buenísimo. Así que invitar a todas las familias que quieran acercarse, a las nenas que quieran empezar. La edad, cuando más chiquititas empiezas mejor, 4 o 5 años. Sí, para el próximo año o acercarse ahora para inscribirse para el próximo. Trataremos de empezar, siempre empezamos una pretemporada en febrero. Así que gustoso, las puertas están abiertas cuando quieran iniciar. Hay nenas muy chiquititas que están empezando de jardín, que estamos súper contentos, donde estamos empezando a hacer escuelita. Y bueno, las chicas que ya están hechas, que están en la federación. Así que bueno, muy contentos. No, queremos recalcar que de las 6 nenas que llevamos, 4 son campeonas nacionales, que para nosotros es un logro inmenso. Y que la verdad las chicas se tomaron con mucha responsabilidad y compromiso durante todo el año para poder llegar a esta instancia. Más allá que los profesores, estamos en cada detalle, si ellas no tenían la responsabilidad que tenían que asumir para poder competir porque es una prueba, más allá que también es grupal, es individual y las que tienen que estar ahí son ellas, se lo tomaron con responsabilidad. Así que también agradecerles y que han entrenado todo el año y han tenido un esfuerzo terrible. Así que agradecerles también a ellas. Y a los profes que también, obviamente Cristina no está en este momento porque no pudo venir, pero también estuvo con nosotras entrenando todo el año con las chicas. Y a otra profe que se ha incorporado, Perónica Sañudo, que es una profe que se ha incorporado este año.